La pluma, con criterio. Chinino Paz, el sonido del cascabel. Sean bienvenidos una vez más, queridos radioescuchas. En esta ocasión continuaremos hablando sobre el concepto de interculturalidad. En este caso, desde una mirada más crítica. Cada vez es más común que se utilice la noción de interculturalidad para hacer referencia a las relaciones que existen entre los diversos grupos humanos que conforman una sociedad dada. Si bien, originalmente dicho concepto se acuñó mediante una concepción de cultura estática y cosificada a manera de la suma de las relaciones entre culturas actualmente se usa como un término más complejo y polisémico que se refiere a las relaciones que existen dentro de la sociedad entre diversas constelaciones de mayoría y minoría y que se definen no sólo en términos de cultura sino también en términos de etnicidad, lengua, dominación religiosa y o nacionalidad. Aunque lo indígena y lo intercultural comparten algunas similitudes y pueden relacionarse en ciertos contextos, no son sinónimos. Lo indígena se refiere específicamente a las culturas, comunidades y tradiciones de los pueblos originarios de una región determinada. Estas culturas suelen tener una historia, idioma, cosmovisión y prácticas distintivas que han sido transmitidas de generación en generación. La lucha por los derechos indígenas se centra en reconocer y proteger estas identidades culturales únicas, así como en abordar las injusticias históricas y actuales que enfrentan los pueblos indígenas. Por otro lado, lo intercultural se refiere a la interacción y el intercambio entre diferentes culturas, implica el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural, así como la promoción del diálogo y la cooperación entre grupos étnicos, lingüísticos y religiosos diversos. La interculturalidad busca crear espacios donde las diferencias culturales puedan ser entendidas y apreciadas, y donde se fomente el respeto mutuo y la convivencia pacífica. Si bien lo indígena puede considerarse como una parte importante de lo intercultural, ya que las culturas indígenas pueden contribuir significativamente a la diversidad cultural de una sociedad, lo intercultural abarca un espectro mucho más amplio que incluye a todas las culturas presentes en una comunidad determinada, no solo a las indígenas. Eso ha sido todo por hoy, los esperamos en la siguiente emisión. Hasta pronto, en GGTJ, Mashko. Agradecemos a Zaira Santiago Méndez por su trabajo en la investigación y el guión de esta emisión de Shininu Pozu. Shininu Pozu. El sonido del cascabel.